3 estamos en el entrando ya al Camp Nou al estadio de Barcelona junto con mi amigo vamos a ver la cancha de y de Messi y de y de no se que mas ah por aqui sigue el Tour Tour Camp Nou, esos son los Camarines de vez vamos a volver los Camarines por ahi es la vuelta estamos grabando un video caminando por el Camp Nou el estadio de Barcelona si señores vamos a ver que hay ahi es una un altar del Barcelona seguimos caminando estoy un poco emocionado que museo que sagrada familia Cam Nou compadre esto es lo que yo vine a ver a ver hay fotos de gente con Ronaldinho hazte una foto con tus hijos pero son de carton como los instas de la U vamos a subir ahora por aqui y y no puede ser señores estoy entrando a la cancha del Camp Nou miren señores por favor esto es increíble esta es la cancha donde juega Ronaldinho Gabucho Messi que increíble compadre pimiento es increíble que increíble es increíble que increíble señores es imposible del pasto compadre increíble Me parece un alfombro Bueno, grábame, necesito que me grabéis Deja de tenerlo Este en Cataluña Es que hay que ver las cámaras que te caen de jodido No tengo camionada afuera Espectacular, bueno, aquí Jugó Matigol hace poco Matigol, no tiene nada Sí, señores, aquí jugó Matías Fernández Matías, jugó aquí En esta cancha, en este pasto Qué impresionante Vamos a subir Porque se puede subir No, yo no voy a parar este video ¿Empezamos con el celular entonces? No Bueno, vamos a seguir de un poco más arriba Para poder sacar fotos Gracias por ver el video Atau